Y en un momento de crisis, de crisis profunda del mundo y de crisis de nuestro país, donde algunos le pedían caridad, apoyo a unas ollas, comedieros, y ella propone, no, vamos a hacer una obra, y una obra que sea un teatro y un hotel, y con eso dar trabajo, generar trabajo. Para los obreros de la construcción, y para los artistas, y para todo el mundo del cine que empezó a poblar esa sala. La verdad que nuestro homenaje a la señorita Franz, y por eso también estamos aquí. La historia se va construyendo de a fragmentos, y siempre hay importantes mujeres, importantes hombres que aportan a esa construcción. Los muros que recorríamos recién, esos muros, guardan memoria, guardan memoria de la historia de este pueblo, de la historia de nuestro país. Y esa memoria tenemos que cuidarla, cuidarla y proyectarla hacia el futuro. Hay algunos que piensan que hay que borrar, que no hay que mirar para atrás, que la memoria no existe, que la historia no existe, que todo es una construcción etérea hacia el futuro. Para nosotros ahí están las raíces, las raíces, y desde ahí nosotros construimos futuro. Y les aseguro que no se puede construir futuro si uno no mira hacia atrás, ve la lucha de los pueblos, las luchas individuales, las valora, y desde momentos de luces y momentos de sombra puede construir. Me habías hablado, Marcelo, del teatro, había visto algunos gráficos en mi despacho, en mi oficina. Yo trabajo en el Centro Cultural Kirchner también, un edificio lleno de memoria, lleno de historia, bellísimo. El Palacio de las Comunicaciones, el Correo Argentino, transformado por Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los centros culturales más importantes del mundo. Y imaginaba, pero nunca imaginaba que era tan bello. Felicitaciones a los arquitectos, no sé dónde están, y la arquitecta también, ¿no? Muchas gracias. Ahí están. Felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante, a los obreros que seguro trabajan todos los días. Y para nosotros estas obras son fundamentales. Son fundamentales por aquel significado y porque sabemos perfectamente que los chicos, una vez que lo inauguremos, que entran a esa sala, las chicas que entran a esa sala, cuando participan de un acto escolar, cuando ven una obra de teatro, cuando van al cine, entran de una manera en esos espacios y salen transformados. Y los recursos nunca alcanzan. Pero ustedes han avanzado de una manera hermosa, de una obra hermosa. Y me decían... ¿Cómo es tu nombre, arquitecta? Raquel. Me decía Raquel, nos faltan fondos, Tristán, nos faltan fondos. Siempre nos faltan fondos, Raquel. Pero siempre, si nos unimos entre todas y todos, podemos avanzar. Así que te voy a pedir, Esteban, que hagas un esfuerzo, como el que haces siempre, para que estén los recursos que faltan. Para poder terminar la obra en el tiempo que necesitamos y con la calidad que necesitamos. Hacemos esto en homenaje a la señorita Franz y hacemos esto pensando en todos los vecinos, en todos los vecinos de Roca, para que disfruten de esa maravilla y salgan transformados. O sea, el mundo que nos toca vivir es un mundo complejo, ¿no? Verdaderamente complejo. Basta escuchar una radio, sumergirse en las noticias, por vía internet en el celular, mirar la televisión. Y algunos tenían esperanza, después de tanto sufrimiento, de tanta muerte, la pandemia, que fue tan dura para la humanidad toda, esperar un mundo más justo, más solidario. Nuevamente está ahí presente la violencia, nuevamente presente la guerra, presente la muerte, el individualismo, el sabe ese quien pueda. Para nosotros es fundamental a esa cultura de la violencia contraponerle la cultura de la paz. Esa cultura del odio, del odio que aparece y florece de maneras espantosas, contraponerle la cultura del amor, la cultura de la solidaridad, del encuentro, como nos dice tantas veces el Papa Francisco. Y estoy seguro que este teatro, que tenemos que terminar pronto, y terminarlo bien, y va a ser una etapa muy importante, como decía Martín, después ponernos a trabajar rápidamente, y también hermanarnos, en darle vida, que estén ahí los chicos, las chicas presentes, compartir los elencos que tenemos en cultura, que vengan acá, que los artistas de roca vayan a Buenos Aires, y así crear una trama, una trama cultural, y una trama que nos ayude a construir un mundo más hermoso, y sobre todo una Argentina más hermosa.